Saludos, muchísimas gracias moradores aquí en la comunidad de Chacuay, perteneciente al municipio de Partido. En el día de hoy se lanzaron a las calles con escombro en la vía pública, impidiendo el tránsito vehicular. Los comunitarios de Chacuay piden que sean incluidos en el plan de asfaltado de esta comunidad, que llevan varios años y que el pueblo lo está matando. Pidieron intervención de las autoridades a fin de que se busque una solución en torno a este problema. Más adelante, autoridades dialogaron con los comunitarios de Chacuay, donde esperan que en los próximos días se dé una solución satisfactoria a esta comunidad. En un pequeño paro en la comunidad de Chacuay, respecto al polvo por camiones de asfaltos de partidos que nos estaban matando. Pero gracias a Dios, un pequeño paro sin aceite, deshoy, sin palpado. El polvo no está diciendo, que allí hay unos camiones que pasan todos los días llenos de asfaltos, que pasan por nuestra comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Pasan por nuestra comunidad, pero no nos mojan la carretera. Tenemos un paro aquí hoy para que nos mojen la comunidad, porque estamos hace tiempo luchando por esa situación. No vino. Por la situación también de que nos afarcan la carretera. Pero ya que no la afarcan nada, ¡Nos vemos carretera! ¡Nos vemos carretera! ¡Nos vemos candela! Desde Chacuay, municipio de Partido, ha sido el reporte de Carlos Bueno.